Mega Educación en asociación con CRT, auspicia en Prom Night Reality. Prepara un video de un minuto sobre los peligros de tomar. Beverly Hills Limousine llevará al ganador y tres compañeros a cenar en tapas de restaurante y después al prom. Además, serán los protagonistas en su propia película de CRT Prom Night Reality. Soy licenciado Jeffrey Dressler. Véalo en MegaEducación.com. Vívalo en tu escuela. Mega Educación, un sistema motivador Dressler.